Bien, vamos a empezar el día de hoy nuestra clase y hay que prestar mucha atención porque viene una evaluación. Entonces ya sabemos que nuestra clase de hoy es la literatura del simbolismo. ¿Ya está? Bien, entonces vamos a ver, a ver ver aún, ¿qué observa ver aún en esa imagen? ¿Qué observa? No me carga la imagen. Un auto antiguo, un teléfono antiguo y una lámpara, bueno, un faro, no. Eso es lo que alumbra en la calle, pero... Un faro de un alumbrado. Antiguamente. ¿Cierto? Un faro. Bien. ¿Y qué símbolo será, qué significará ese carro, ese teléfono y ese faro de luz Gómez? Gómez Luciana. ¿Qué significará? Luz. Ajá, luz, ya, el otro. Ya. A lograr, distinguir, no sé. Para distinguir, ya. Bien. ¿Y has observado bien ese teléfono? ¿Cuál será su símbolo? ¿Del teléfono? Ajá. Ay, no sé, el teléfono. A ver, escúchame. ¿Con qué sentido? Llamar. Ya, ¿con qué sentido vas a recepcionar? Por ejemplo, ¿qué sentido usas para recepcionar una llamada? ¿Qué sentidos usas? Ah, mi oído. Ya, muy bien. La voz. Ya, excelente. De la voz, ¿no es cierto? Tu oído, la voz. Bien. Entonces, esto es lo que representa imágenes del simbolismo, ¿no? Lo que simboliza y las percepciones del sentido. Entonces, ¿qué será, pues, una literatura del simbolismo? Pero vamos a ver cuál va a ser el propósito primero, ¿no? De nuestra... Vamos a ver... Bien. ¿Cuál es el propósito? Analizar las características de las obras de la literatura del simbolismo. O sea, esas características de la literatura las vamos a ver en sus obras. Bien. ¿Y qué es la literatura del simbolismo? ¿Qué nos dice que es la literatura del simbolismo? Es un movimiento literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Como una reacción contra los excesos cometidos por el... Tanto por la literatura realista como la literatura naturalista, ¿no? Esos excesos dio origen al simbolismo. Bien. Entonces, vamos a ver, dice, las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Y las primeras del siglo XX. Y ahí surge, pues, por eso te mostraba en la imagen, el automóvil, surge el alumbrado público, ¿no? El teléfono, el aeroplano, entre otros, es lo que surge. Y en el ámbito científico también hay un avance tecnológico-científico como es la teoría de la relatividad, ¿no? Esa teoría de la relatividad, ¿no? De Albert Einstein y también el psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolló? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucedía en esos momentos? Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Ahí va a aparecer nuestro simbolismo. Surge así el automóvil, el alumbrado público, el teléfono, el aeroplano, entre otros. Bien. En el ámbito científico, ¿no? Se produjeron grandes descubrimientos como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no? Que revolucionan los conocimientos de esa época y van a transformar las concepciones filosóficas artísticas, ¿no? Siempre cuando hay descubrimientos, todo lo demás se transforma, ¿no? Y lo que queda, queda para el pasado, pero no todo es transformado. Vamos a ver qué características va a presentar nuestra literatura del simbolismo. Bien. Como primer, característica, y era por eso que le hacía la pregunta a tu compañera, ¿no? Predominio de lo sensorial. Entonces, los escritores simbolistas otorgaron mucha importancia a las impresiones que se captan mediante los sentidos. Mira, a lo que se capta por medio de los sentidos. ¿Qué van a usarse? Es la diferencia con las otras literaturas. Por medio del sentido. Muy bien. Muy bien. Culto a la belleza. La literatura, para los simbolistas, tenía fines, pero exclusivamente estéticos. Libres de composiciones, ¿no? Perdón, de compromiso social. Solamente se va a dedicar a lo que es la belleza. Por eso dejan de lado las narraciones, dejan de lado las descripciones, ¿no? Objetivas, y van a promover una poesía pura, porque van a dejar de lado todo ello. Siguiente característica. Tenemos la musicalidad. Los poetas simbolistas sí cuidaron la musicalidad en cada uno de sus poemas. ¿Te das cuenta? Percepción de los, ¿no? De los sentidos. Entonces, no les interesó la métrica de los versos. No les interesaba medir los versos, sino era la música. Cuando nos hablan de la música, cuando nos hablan, nos están hablando de lo que es una rima. ¿Cierto? De las rimas. Acuérdate que hay rimas asonantes, rimas consonantes, y que hay rimas libres. Bien, vamos a ver los géneros de la literatura del simbolismo. Se desarrollaron en la lírica a través de la poesía. Los símbolos consideraron que la poesía era el medio más adecuado para la referencia a la auténtica realidad de las cosas visibles. Te das cuenta que eran los símbolos, la poesía era el medio indicado para esa auténtica realidad. Bien. Usaron también el género dramático a través del teatro. En cuanto a este género, hace énfasis en la vida de los sueños y de la fantasía que promovían los simbolistas. Entonces, hace énfasis en la vida de los sueños, ¿no? Fantasías. Bien. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchan todos? Sí. Ya. Sí, mis. Sí, mis. Ya. Y, Col, entonces... Andrea Moreno, ¿me escuchas? A ver. Ya creo que es un micro. Está fallando su audio, de repente. Sí, de repente está fallando su audio de ella. Sí, por eso la estoy escribiendo por... Para ver que revise su audio. Sí, porque tiene que revisar todo, tiene que estar ok para las evaluaciones. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, nos quedamos viendo... Ya. Ya. El teatro. ¿No? Entonces, acá en este género hace énfasis de la vida, ¿no? De los sueños, de la fantasía. La novela. Este género tuvo una menor repercusión, pero parecieron novelas como a Centrapelo, ¿no? De José Carl Guzmán, ¿no? Pero no como debió ser como la poesía, la lírica, ¿no? Como la prosa. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en este género no se desarrolle como debe de ser. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a ver... Sus representantes. Vamos a ver cuáles son sus representantes que figuran. Entonces, vamos a encontrar por ahí... Unos nombres como Charles Beuderle, 1821-1867, considerado uno de los iniciadores de la poesía moderna. Su infancia fue muy infeliz, huérfano de padre, ¿no? La publicación de su obra y la que la más conocida es Las flores del mal, ¿no? Que la consideró inmortal. Ha afectado por una parálisis en 1866. Él quedó inválido y murió un año después, ¿no? Entonces, ahí tiene sus obras, Las flores del mal, Los paraísos artificiales. Y es considerado el poeta que inicia la modernidad. Su poesía es sugerente. Está llena de metáforas, ¿no? Y Las flores del mal es su obra maestra de Charles, ¿no? Uno dice... O sea, la... La pronunciación correcta es Charles Beuderle. Los que, al menos, manejan otros idiomas, ¿no? Bien. Otros representantes tenemos... Arthur Rimbaud. ¿No? Entonces, él, 1854 a 1891, es el creador de un nuevo lenguaje universal. Fue un rebelde, ¿no? Lo llevó a escaparse de su casa, recibió la influencia de Charles. Y cuando deja de escribir, se dedica al comercio. Pero muere, jovencito, a los 37 años, sin haber publicado sus obras. Y sus obras son una temporada en el infierno, iluminaciones, ¿no? Él alteró las leyes poéticas de la época. Y sus poemas en prosa e iluminaciones gozan de una innovación temática, ¿no? Y muchos de ellos en sus poemas, ustedes van a ver ahora, cuando lo lean, se van a dar cuenta al analizar, hay mucha percepción de los sentidos, ¿no? Se van a dar cuenta ahí. La característica plena de la literatura del simbolismo. Por ejemplo, escucha lo que te voy a preguntar. Por el hondo verdor, canta un dulce riachuelo. ¿Qué sentidos son los que intervienen en este verso? ¿Qué sentidos son los que intervienen en este verso? A ver, Córdoba. ¿Qué sentidos intervienen en este verso? ¿Qué sentidos intervienen en, por el hondo verdor, canta un dulce riachuelo? ¿Qué sentidos intervienen en este verso? ¿Qué sentidos intervienen? ¿Perdón? ¿Qué sentidos intervienen? Hondo verdor, canta un dulce riachuelo. ¿Qué sentidos intervienen? A ver, Suseti. Creo que la vista Porque dice hondo verdor Y el dulce riachuelo Oído Por supuesto Es lo que interviene ¿Cierto? Es lo que interviene Por eso se caracteriza esta literatura Simbolista Percepción Tus sentidos A ver Luciana El suave color Combina las percepciones El suave color Combina las percepciones ¿Qué sentidos intervienen? El suave color Combina las percepciones A ver ¿Me escucha? ¿Me escucha a mí? Sí, Luciana Te escucho ¿Qué sentidos intervienen? Ya El tacto ¿Qué más? A ver ¿Puede repetir una vez más? El suave color Combina las percepciones El suave color ¿Y la vista? Y la vista Por supuesto Bien Valeria Quispe Verde sonoro Verde sonoro De la jungla Verde sonoro De la jungla ¿Qué sentidos intervienen? Verde sonoro De la jungla El oído ¿Ya? La vista Creo Oído Y vista ¿Cierto? Verde sonoro ¿Cómo sabes Que es verde? Vista Y por sonoro Oído Eso es lo que caracteriza A esta literatura Del simbolismo Bien Ahora Sigamos Vamos a ver En nuestras diapositivas El Albastro ¿Ya? Es una de sus Obras de Charles A ver Ver aún Lea la primera estrofa A menudo Para entretenerse Los marineros A presa Albatros Enormes pájaros marinos Que siguen Indolentes Compañeros De viaje Al navío Que se desliza Sobre los Abismos Amargos Al navío Que se desliza Sobre los abismos Amargos ¿Ya? Bien A ver Nicole Carrera Lea la segunda Estrofa Ni bien Los depositan Sobre cubierta Estos reyes Del cielo Torpes Y abrazados Dejan Que sus grandes Salas blancas Se arrastren Como remos A sus flancos Bien Chapa Jafet La tercera Estrofa ¿De dónde A mí? Disculpe ¿De qué Párrafo? Disculpe La tercera La tercera Este 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 viaje Queda Desabrido Y débil Este viajero Al lado Queda Desabrido Y débil ¿Sigo? Sí Sigue Toda la estrofa Otrora Otrora Tan hermoso Qué ridículo Y feo Alguien lo irrita Tocando su pico Con una pipa Otro Imita Ringueando Y ese Inválido Que antes Volaba Ya El resto Que no lee Tiene que tener Sus micros Los apagados ¿Ya? Córdoba Córdoba Luciano ¿El cuarto Dijo? Córdoba Luciano No El doctor A ver Córdoba Lea La belleza El primer Párrafo Ya Soy hermosa O mortales Cual un sueño De piedra Y mi pecho En el Que cada uno Se ha magullado A su vez Está hecho Para inspirar Al poeta Un amor Eterno Y mudo Así como la materia Bien Paola El segundo Ay Cuñas de cuarentena Bitch Cuñas de cuarentena Paola Luciano 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 Apaga tu micro A ver Por favor Solamente El micro De Paola El resto Permanece Apagado ¿Ya? Paola Ya El segundo El segundo párrafo ¿Verdad? Sí Por favor Tengo Tengo mi trono En el azar Cual Una Esfinge Incomprendida Uno Un corazón De nieve A la blancura De los Cignes Aborrezco El movimiento Que desplaza Las líneas Y jamás lloro Y jamás río Bien El siguiente Gómez Luciana Mis El siguiente El siguiente párrafo Sí Por favor Los poetas Antes Mis Ampulosas Actitudes Que parezco copiar De los más altivos Monumentos Consumirá sus días En austeros Estudios Bien Góngora Góngora El que sigue Guinea El cuarto ¿Verdad? Yo Este Porque tengo Para fascinar A esos dóciles Amantes Puros espejos Que tornan Todas las cosas Más bellas Mis ojos Mis grandes ojos Los de los Fulgores eternos Muy bien Julca Dígame mis Ya La primera estrofa Por favor ¿La ¿Cuál? La primera Estrofa De la belleza ¿No? Sí Estamos ahí Ah sí Sí Pero Es que se había Retrosado la imagen Perdón Ya Soy hermosa Oh mortales Cual un sueño De piedra Y mi pecho En el que cada uno Se ha magullado A su vez Está hecho Para inspirar Al poeta Un amor Eterno Y mudo Así como la materia Bien Daniela Lavalle Dígame Dígame En el que cada uno Un corazón Un corazón De nieve A la blancura De los cismes Muy bien Hacia la blancura De los cismes Cierto Luego aborrezco El movimiento Que desplaza Las líneas Jamás lloro Y jamás río Muy bien Moreno Andrea Ah no tiene Ya Bien Y a ver Moreno Andrea Ya no va a poder A través del chat No más Ya vamos a Indicarle después Quispe Villajuan Mis Ya A ver Lea la siguiente La tercera Sí Sí ¿No? Sí Ok Los poetas Antemia Mis ampulosas Actitudes Que parezco copiar De los más altivos Monumentos Consumirán Sus días En austeros Estudios Muy bien Solano Brenda Ya mis Por favor Ya mis ¿Por qué Tengo Para fascinar A estos dóciles Amantes Puros espejos Que tornan Todas las cosas Más bellas Mis ojos Mis grandes ojos Los de los Fulgores eternos Excelente Valdivia Moisés Sí Sí mis Ya A ver Valdivia Ya Vas a leer El primer El primer párrafo De El albastro El primer párrafo Por favor Moisés ¿Quién es El albatros Enormes pájaros Enormes pájaros Marinos Muy bien ¿Y con qué Lo está comparando? ¿Qué son? Para él Para el poeta ¿Qué cosas son? Son Compañeros de viaje Compañeros de Viaje ¿Cierto? Bien Bien Gracias Valiente Ok La estrofa que sigue Suseti Sí mis Ah ok Eh Ni bien los depositan Sobrecubierta Estos reyes del cielo Torpes y arvengonzados Dejan que sus grandes Alas blancas Se arrastren Como remos A sus blancos Muy bien ¿De qué trata Ese tema Suseti? Ah bueno El título Ya lo dice ¿No? Mi compañero dijo Que eran Enormes pájaros Marinos Ya pero ¿En esa estrofa ¿De qué trata? ¿Qué está? Sobre lo que hace ¿No? Ni bien los depositan Sobrecubierta 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 ¿Con qué los compara? Ahí hay una metáfora ¿Con qué los compara? Reyes del cielo Reyes del cielo ¿Cierto? Muy bien Reyes del cielo Que se arrastran Como remos A sus blancos ¿Te das cuenta? Está usando Ahí hay un En todas esas poesías Ustedes tienen que saber En cada Cada estrofa Muchas gracias En cada estrofa Tienen que indicar Dónde están Las características De ese simbolismo De esa literatura Simbolista ¿De acuerdo? Entonces ahora Van a copiar En su cuaderno Pero ¿Qué es lo que van a hacer? El tema De lo que trata ¿Ya? De lo que trata ¿Qué trata en el primer tema? ¿No? Ah, el albastro Nos está presentando A él ¿No? ¿Y qué cosas son? Y luego así Por cada estrofa Vas tú Analizando Y Indicando Cuál es ¿Ya? Cuál es La característica Del simbolismo ¿De acuerdo? Bien Empezamos Empezamos a hacerlo Por favor Enciendan sus Sus cámaras Y empiezan a hacerlo ¿Ya? Lean Porque Copiarlo Pueden copiar Después La cosa Ahorita es Leer Entender Ah ¿De qué traten El primero? ¿De qué traten El segundo? ¿No? Entonces ahora Vamos a ver ¿De qué trata Cada uno De estas De esas estrofas Primero De esta Obra Y luego De la otra Obra ¿No? Entonces así No se van a olvidar Jamás Ah ¿Qué característica Tiene la literatura Del Del simbolismo ¿No? La belleza Bien Predominio De lo sensorial Lo están viendo ahí Musicalidad ¿No? En sus poemas Es lo que tienen Que ustedes Identificar En cada uno De ellos Y este Tenemos que hacer Un análisis De cada De cada De cada No De la estrofa De la estrofa Completa Es una Es una Poesía lírica De cada estrofa Tienen que Colocar Lo más importante Es que ustedes Identifiquen La característica Del De esta literatura Simbolista ¿No? ¿Vesos cuatro Versos Este párrafo Permiso? Sí De los cuatro Párrafos No lo copio No A mí solo lo No Así es No lo copio Es de cada uno ¿Verdad? El abatroz Y de cada párrafo Lo que Claro Eso es Copiar No Después lo copias Vas a tener La diapositiva Ahorita es que tú Analices De eso se trata Analizar Solo Analizar y explicar Nada más Nada más Eso es todo Acá hay predominio De lo En tal parte Acá hay una metáfora Está comparando Acuérdate Estos reyes del cielo Está haciendo una comparación Hay una metáfora Gracias por ver el video 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 Sus alas de gigante Acuérdate de la metáfora Alguien lo irrita Tocando su pico ¿Qué tú has aprendido? Entonces te puedo colocar Literatura del simbolismo Te puedo colocar La literatura del realismo Del romanticismo Entonces tú tienes que saber Identificar Porque no solamente es Obra, autor O personaje, obra O es del neoclasicismo O es del renacimiento De que A qué literatura Pertenece Te puedo colocar Otra que esté llena De figuras retóricas Y a qué pertenece A la literatura bárroca Pero si te coloco ¿No? Como les he venido Haciendo ejemplos Verde sonoro De la jungla Mezclamos percepciones A qué literatura Mira En un verso Nada más ¿Qué literatura es? Entonces tú tienes que saber Reconocer ¿No? Por eso estamos Colocando el propósito De hoy Ha sido analizar Las características De las obras Porque estamos Una obra de charles La estamos analizando ¿Cierto? ¿Qué tiene musicalidad? ¿Qué es lo que tiene? Sensorial Ah, ya ¿No? Entonces así Lo estamos haciendo ¿No? Entonces eso es Lo que vamos a analizar Y es una de las maneras Como te puede venir Para tu examen Esto El abastros Con el otro Con el otra El otra Poesía que te he puesto Lo vas a hacer Igualito Pero ya en tu casita Copias todo Toda la poesía ¿No? Del otro Toda la poesía Y también Realizas el análisis Respectivo ¿Ya? Y luego me lo Envías por Cubicol Esa va a ser Tu tarea Porque estamos Analizando Las características Entonces Luego yo te voy a mandar De todas maneras En la ficha Una ficha Para hacerte recordar Lo que tienes que hacer Bien chicos Ha sido un gusto Haber trabajado Con ustedes Los espero Puntualmente Estamos viendo Mis ¿Está ahí? Sí Ya mis Le quería preguntar Ya da igual que estoy Sí mi amor Dime O sea Por ejemplo Abismos Amargos Puede ser como Metáfora ¿No? Claro Así es Y así voy desarrollando Por ejemplo Cuando dice Como remos Podría ser como Una ejemplificación Que está dando Claro Así es Así Sí Ok Y mis Otra cosa Disculpe Que no haya prendido Mi cámara Solamente que se me estaba Cortando toda la clase Porque estoy con datos Y encima Que prendo la cámara Se me cortaba más Ya hija Y ya Eso Disculpe Ya nos vemos